muy buenas family you como estáis bienvenidos a un nuevo episodio de fantasy mod bueno el episodio anterior tomé la decisión de ampliar la cantidad de experiencia ganada por acciones por todo en general al doble porque si no hay manera en este mod que está un poco extraño la cantidad de experiencia que dan los enemigos pero bueno así que vamos a intentar avanzar de ese modo también para para darle un poquito más de intimidad a la serie porque si no empieza a agotarse la cantidad de cosas por hacer precisamente porque me veo limitado al no poder llegar a desbloquear habilidades en el episodio de ayer estuvimos subiendo un poquito para killar what y hombre estuvimos subiendo un poquito las ramas de jobs por lo visto bueno evidentemente en jobs tenemos un montón de recetas que desbloquear y de entrada voy a empezar por la de smelter para poder desbloquear bueno en este caso solamente vamos a llegar a la de la bar press donde nos permitirá hacer los iron bar las barras de hierro que son las que necesitamos para hacer las armas del mod quiero verlas por lo menos quiero ver las armas del mod a ver cómo son cómo funcionan no sé todavía dónde están realmente yo entiendo que estarán por aquí en alguno de estos me desbloqueará así que iremos ganando niveles invirtiendo puntos por aquí probando qué es lo que estamos desbloqueando porque por ejemplo la ballesta en este modo con la magia pues no lo sé seguramente no la usemos a lo mejor combinó tres especiales porque se pueden hacer algunos con veneno y cosas así así que puede ser que en ese sentido sí que lo usemos vale vale me toca ahora soltar un poquito de mierdas que llevo encima un poquito nada más un poquito y vamos a continuar ganando experiencia yo lo haría realmente con el taladro minando material que necesito también necesito hierro necesito que esto empiece a vamos a ponerle vamos a ponerle algo necesito que esto vaya fundiendo metal para poder hacer hierro forjado y ese hierro forjado pues ya hemos visto que lo podemos usar para convertirlo en barras de hierro con eso bloqueamos las armas como hemos dicho no tengo por aquí el combustible me parece que a ver si no está aquí y tampoco está aquí voy a tener que hacerme a no si lo dejé puede ser que lo dejase en la parte de arriba del caso vale que que haces por aquí cosa mía o ha entrado what pero un un dragón de esos que tienen que como una serpiente dragón por el sonido diría que sí porque suena como una serpiente y los dragones estos también tienen ese sonido de serpiente a ver está por aquí como don quiero decir realmente había subido entonces al agua al castillo tengo un dragón dentro de los y aquí está vale sí es lo que me tenía 90 de vida nada más pues a no 1200 no quiera que era lo que tenía 90 de vida no sé qué era vale pues vamos a meterle a este poquito aquí de electricidad por el culillo también que parece ser que quita bastante vida esto está bastante bien la rama de electricidad una lástima no haberme la subido primero pero sin saber dónde le doy ahí en el en la base no le pego ostia cuidado que viene un chamán de estos chamán a ver si salta algún efecto pasivo de estos que lo incinero o algo como vamos 39 espérate porque también tengo si no me equivoco también tengo tornados tengo tornados 139 vamos a gastar unos cuantos en este pesado si es que consigo darle porque no sé si es lo que está darle al cuello es rarillo eh como coño le doy a este ahí hay más de estos pesadillos tío pero como le doy tiene un zig zag un poco molesto eh pues mira tú que guay bueno voy a ocuparme de estos pesados y vámonos a a conseguir un poquito más de experiencia no sé si me queda algo eh para craftear de lo que hayamos podido desbloquear en algún momento la en los últimos episodios creo que no creo que la mayoría lo tenemos hecho ahora le echaré un ojito ah mira 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 se me ha quedado quieto ahí perfecto se me ha enganchado ahí al hierro venga asqueroso 1200 de vida y que me dará en total 200 de experiencias a ver si lo consigo meter aquí de nuevo ahí estamos yo creo que si lo meto aquí ya no va a poder moverse ¿no? ay escopetas escopetas no tiene munición si tiene si tiene si tiene si tiene munición bienvenido a mi hogar ¿qué te parece? mira como te dice este pase 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 al cagadero si quieres mira 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 toma 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 ala a tu casa 330 de experiencia y esto da algo vale se puede pelar se puede pelar y da lo mismo que una serpiente ¿no? veneno y demás pues y esto se ha respawneado esto esto es un poco más que decorativo ¿no? porque lo metes ahí tiene plumas y estaría bien que generase huevos a lo mejor hay que meterle aquí algo algún tipo de comida o algo ¿no? ¿cómo se llamaba? stall ball ¿cómo? young heren stall ball joder pues así no creo que por chicken va a ser más fácil ¿no? compañeros chicken chicken cup no sé si yo creo que es este ah pero aquí no hay descripción animal feed puede ser que tenga que ponerle animal feed dentro para que me generen algo o hay stack o algo así animal feed lo tengo evidentemente lo tengo bloqueado porque no tenemos nada comprado en esta serie está todo muy lejos venga me organizo esto y salimos a por ahí de fiesta ¿pero qué haces? ¿qué haces en mi cocina? esto por dejar la puerta abierta ¿sabéis? ala que me ha roto ya tío jaggernaut oh bien bien se le ha generado la pasiva ahí yo creo que ha sido por la mesa de tortura que ha tenido ha frugido efecto creaban algunos objetos más decorativos por ver otra vez le ha ido estaba pensando que le estaban yendo los efectos secundarios pero no es porque tengo cargado el molino pues no está mal de dos remolinos ha muerto cierra aquí por favor esto está bien de vida pero que pesado ¿no? no me deja estaba yo organizándome mi luz mi comida y viene aquí el jaggernaut este a reventar la cama oh pues la cama esta vez está puesta maldita cama como me la lía siempre bueno lo que estáis viendo siguiendo la serie de Ravenhead sabéis para lo que me refiero ya está todo organizado como os he dicho al principio el objetivo es subir de nivel así que vámonos nuevamente con el serrucho este vamos a hacer unos cuantos 104 y me quedo sin sin fibra no tampoco tengo mucha más fibra no os creáis es todo lo que tenía así que bueno algo es algo 100 y pico en cuanto eso se haga pues podremos ir a venderlos y ganar un poquito de experiencia no creo que tenga ningún granpa desactivado o sea que pueda craftear solo la valla de la granja en todo caso pero el granpa sería en todo caso este de aquí el de la experiencia si no me equivoco bueno esto es para tener mejores tratos bueno de la experiencia claro yo quiero experiencia sería este el learning elixir que está bloqueado y para eso necesitamos latas de comida de perro igualmente para poder hacerlo que no estaría fácil creo que ni siquiera puedo hacer el té de vara ni nada de eso o sea que fijaros lo mal que voy en ese sentido en esta serie bueno vamos a salir por aquí mismo aunque me pinche un poquito ay ay mi culo me pincha y bueno aparte de fondo siempre queda el tema del taladro no se ve nada madre mía de fondo queda el tema del taladro que a ver si salen que alguien me dijo por los comentarios que había una prefab pero vamos a irnos a esta zona de aquí que por lo visto no la tengo muy explorada y no sé que hay tampoco voy a ver mucho así dejarme que suba un poquito la espera 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 antes de subir la ganancia vamos a volver un momentito a la base porque tengo por aquí en mi cofre de ropa una caja de visión nocturna y no sé si me valdrán por lo menos para ir por el dragón con el dragón y poder ver algo porque ahora con la luz del casco ya me vale hostia de verdad esto está doloroso por lo menos a ver si me valen creo que no porque ya lo probé por lo menos hay un bioma que se genera como mucha neblina y ahí no se ve nada pero bueno voy a llevármelas están por aquí vamos a ponernoslas directamente ahí estamos mira se ha disparado eso quiere decir que está cerca ¿a dónde vas tú tan corriendo a dónde vas tú tan corriendo me va cojeando que te reviento vale fuera vámonos vámonos para fuera ¿cuánta tengo de magia de electricidad? un montón vale porque de fuego del básico llevo poquito vale entonces ahora vamos a venirnos por aquí tengo la luz del casco aún puesta evidentemente vamos a apagarla vamos a encender las luces estas nada más la de visión nocturna y si me vale si si que me vale para ir de noche con el vale pues entonces voy a usarlo hemos dicho me he marcado yo la posición para allá vámonos para allá a ver que esto es zona nueva que la tengo descubierta y parece ser una pequeña ciudad y lo que os decía hay una prefab que me marcó alguien por los comentarios como que tiene por fuera está rodeada por máquinas de vending las que son de este mod que son un poquito diferentes son como una mesa así de la edad media medieval Dungeon and Dragons y parece ser que por ahí según esta persona que me lo escribió hace ya bastante episodio esto es carretera cuidado eh puede ser que salga taladro porque a esa persona ese jugador en su partida le salió taladros más de una vez en esa prefab quiero probarlo no sé si la encuentro y si no pues a subir de nivel a subir de nivel a subir de nivel sigo haciendo las misiones del trader supongo que es lo más rentable ¿no? porque solamente lootear da experiencia pero no mucho y aparte hemos visto que muchas de las prefab de este mod pues no tienen nada hay otras que son una brutalidad de loot lo que tienen y otras que no tienen nada ¿no? como por ejemplo las que nos marcaban en el episodio de ayer para completar la misión del trader que por cierto me he traído todo lo que tengo para vender que no es mucho bueno las motosierras si me darán bastante pasta por ellas que también es experiencia porque ahora día 31 en cuanto amanezca vamos a ir a los traders porque respawnean loot y quieras que no es una nueva oportunidad de que tengan taladro desesperante esto es ciudad ya ¿no? a ver que no se ve un pijo hay una casucha que no creo que vayamos a lootear porque esta casucha ya la hemos visto desde el principio de la partida ¿no? y cositas por aquí bueno voy a pegar una vuelta así con el dragoncito más que nada para buscar esto que me han marcado en los comentarios de una casa rodeada por mesas de bending a ver si más o menos se ve con las gafas de visión nocturna ¿no? yo creo que sí más o menos a ver sube ¿aquí qué es? ¿qué es esto? una estación de bomberos ¿no? ¿qué es que? ¿sabéis qué pasa con la de bomberos? que hay cajas fuertes puede estar muy bien pero no tengo taladro no tengo taladro y me niego un poquito estando ya acostumbrado a abrir la caja fuerte con un taladro ahora tener que abrirlo con un pico es muy triste esto igualmente es una ciudad muy pequeña cuidado a ver qué hacemos esto es una ciudad muy pequeña igualmente a ver vamos a abrir el mapa si no no hay mucho más voy a ir dirección si al norte porque aquí este bioma de aquí del sur es el que no se ve nada con la niebla vamos a ir dirección hacia el norte por la carretera principal bueno sobrevolando que sería en aquella dirección para ver qué encontramos por ahí alguna ciudad nueva y demás y echarle un ojito a las prefab fire department otro día compañero otro día cuando tenga el taladro qué posición es esto a 3000 norte 3000 no es el final del mapa tenemos hasta 4000 si no recuerdo mal era de 8000 el mapa este es que lo que ha ocurrido justamente un pasito más atrás ahí a la altura del castillo me ha saltado la consola un error aquí lo estáis viendo y ahora no me deja avanzar ves como que me frena y estoy como ralentizado estoy girando con el shift pulsado que es el de correr uy que extraño ¿no? vamos dragoncito sácame de aquí y aquí se veían alguna un establecimiento por aquí y allí ya tal vez se comenzaba ciudad ¿no? no sé qué ha ocurrido ahí que me ha atascado voy a ir desde un poquito más aquí hacia el oeste aquí estamos viendo que parece que hay ciudad y ¿puedo pasar? o es como fin de mapa exacto no, no, no no me deja a ver ahora sí no, ahora no no sé qué le pasa voy a bajar puede ser que sea zona radioactiva y que cuando vas con el dragón ocurre esto si yo ahora bajo andando no, no, es que no puedo ¿qué hay aquí? ¿qué me impide pasar? ahora tengo curiosidad esto como cuando un niño le dicen no, eso está prohibido no se hace y el niño claro y se va corriendo a hacerlo otra vez pues algo parecido yo quiero ver qué hay ahí 3.000 seguro 3.000 es el máximo no, mira si hemos venido mucho más arriba por aquí y si intento entrar por aquí por este lado tío bueno, tengo que hacer tiempo igualmente hasta que sea de noche así que en cuanto salga de esta trampa de araña venga sal de aquí dragón hostia está súper bugueado aquí no avanza ¿no parece? a ver ¿puedo bajar? bajar sí que puedo ¿con qué me estoy chocando? diantres vale, vale, vale ahora, ahora no, no voy a bajarme el dragón y volver a subirme por si acaso es un bug del dragón vale, aquí no hay radiación a ver ahora sí se mueve no, sigue chocándose con algo ¿qué te han hecho? ¿qué te han dado dragón? si estás bien de durabilidad y combustible a lo mejor tiene hambre se está quejando o algo bueno, voy a cerrar la partida y volver a abrirla a ver si se arregla esto porque tiene pin adiós mundo cruel ¿what? están ocurriendo cosas raras en Revenger aparte no puedo no puedo mover la cámara ahora, estoy aquí bloqueado vale, lo dicho voy a salir y entrar uuuh qué cosas más raras están ocurriendo vale, ya estamos aquí de nuevo ahora sí que puedo mover la cámara el dragón se ha quedado un poco arriba baja pequeño bueno, mientras baja voy a marcármelo aquí bueno, que se le escucha desde bastante lejos también tenemos el bug del mapa que está súper iluminado voy a intentar pasar esa zona corriendo bueno, se ve bastante bien con las gafas de visión nocturna mejor que la luz ello es un feral, ¿no? oh, un zombie feral esto es experiencia, ¿eh? oh, qué guapa se ven las llamas en verde no le veo la vida está muertísimo, ¿eh? 200 me ha dado nada más el feral o sea, también es un feral del mod, ¿no? y ha cagado mochila, por cierto oh, oh máscaras de material peligroso todo como que tiene pinta de estar relacionado con etat, todo aquí con wasteland, ¿no? el dragón está por ahí creo que ya ha bajado igualmente venga, me lo llevo eh... a ver aquí hay... lo que parece una horda, ¿no? parece una horda ah, pues mira pata sí que me deja es cosa del dragón lo que se ha bugueado no es el mapa en sí bueno, ha soltado el error ah, el error puede ser por el dragón claro, claro que puedo pasar por aquí vale, pues me lo he marcado ahí la posición del dragón voy a pegarme un paseo andando con el mismo objetivo buscar una prefab donde pueda haber uy, esto me suena muy a a a Seven Days Vanilla, ¿eh? ¿cómo te he echado de menos en este mod con tantas cosas raras? vale, aquí ya no tanto aquí ya no tanto esto es el campamento este de feria que nunca he venido a verlo poco parece que merezca la pena estas las jaulas que me las puedo llevar unos cuantos contenedores por aquí los NPCs aquí hay una caja, ¿no? wooden chest uh, mira una máquina aquí de para tejer cuidado que me vienen, ¿eh? me van a pegar un tortazo una máquina en la que tengo todo bloqueado pues como siempre, claro vale, pues por aquí nada más ah, por cierto el tema del teletransporte el tema del teletransporte me habéis sugerido que a lo mejor lo puedo usar para entrar a la zona esa que estaba oculta ¿sabéis? en la prefab que hicimos en el episodio anterior varias veces que me mandaron varias veces había una zona en la que no podía entre comillas no podía o no quería más bien por el hecho de que de que tenía que romper eh, acero y yo me niego a romper acero sin oh, mira cuántos cerditos carne tengo bastante en esta serie me niego a romper acero sin tener un taladro entonces me he dicho te, a lo mejor puedes teletransportarte con la habilidad esta de la electricidad pues podría ser waterworks ah, también hay un lobo ahí dentro qué guay no parece muy grande esta ciudad vamos a teleportarnos para allá perdón qué guay se ve ¿y este por qué se ha hecho daño? ¿cómo era lo del teletransporte? porque no me acuerdo era una pasiva, ¿no? ahora me está siguiendo este no me va a dejar verlo ah, porque tiene que cargarse tal vez porque requiere X tiempo ¿no? a ver, tú se va acojonado cagao lleva caca en los pantalones ahora mismo ese lleva caca en los pantalones pues ahí te vas a quedar venga, vete está ahí me he hecho caca en los pantalones ¿cómo era la pasiva esta? ah, pesado déjame tranquilo muere de un no hace tanto daño pasa quiere decir por ejemplo en el fuego esto muere de un golpe pero vaya ¿cómo era la pasiva para teletransportarse? porque la acabo de usar pero no recuerdo exactamente cómo era la magia en sí por aquí, ¿verdad? es una pasiva perdón el botón secundario ¿no? absorbing shield eso es la pasiva open to instantaneously vale esa es la acción secundaria es el botón derecho ah, vale simplemente dejándolo pulsado y moverse hacia adelante bueno, moverse no correr, ¿no? o moverse es corriendo corriendo, sí vale venga pues me voy a pegar un pasito por aquí a ver si encuentro alguna prefab de esta que tengan mesas de vending por fuera era una ciudad muy pequeñita igualmente porque ya de aquí hacia arriba no había nada y en esta no en esta por ejemplo no estaba esa esa prefab pero es que a mí me suena haberlo visto en alguna ciudad ¿cuál es la ciudad más grande que hemos descubierto? nosotros vivimos aquí y nuestra casa antigua estaba en esta ciudad de aquí que es donde tenemos los traders puede ser que estuviese uuuh está bastante grande está bastante grande eh aquí y todo esto de aquí también hay una ciudad más hacia el sur uuuh ¿aquí que tenía apunta yo? una castillaco ¿castillaco era esto? puede ser puede ser ¿de qué hora es? las 2 y 22 lo digo más que nada porque si voy para allá bueno luego puedo ir ¿dónde está el dragón? luego puedo ¿what? ahora me lo he quitado me he quitado la marca del dragón igualmente estaba por aquí debería escucharlo ¿no? hola dragoncito mío ¿dónde estás? ahí está que está todo doblado que está todo doblado el dragón vale hay una cosa que no he hecho nunca por miedo voy a hacerlo ahora ya me toca que es recogerlo vale nunca lo he hecho por si lo perdía pero teniendo en cuenta que se ha bugueado está todo doblado está el tío ya que no lo acabo de recoger y lo he perdido ¿verdad? ajá sí lo he perdido uuuh a ver a ver si estoy cegando que a veces estas cosas me pasan piqui 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 no, no lo veo no lo veo no se pueden recoger vale bueno no me importa mucho estos bugs me tienen me tienen la partida acondicionada los bugs entre un lado y otro el tema va a ser coger otro bueno con el poder que tengo podré matar a los dragones que lo protegen muy fácilmente eso por un lado es por aquí donde tengo que ir por cierto hacia el sur esto es mi castillo ¿no? ah pues en mi castillo tengo muy cerquita uno una base con dragones vamos a ir para allá o esto me ralentiza bueno me da igual porque puedo teleportarme ¿no? lo dicho ahora pues sería muy sencillo aparte del teleporte ¿lo puedo usar hacia arriba? nada solo en línea recta vale y el teleporte está bien pero realmente la habilidad esta secundaria del fuego de correr yo creo que hace que me mueva más rápido yo creo que esto hace que me mueva más rápido en general porque como el otro tiene que cargar tarda un rato en cargar entre un teleporte y otro pues se tarda más igualmente a ver se ve bien así que no sé si se va a ver mejor con el casco de minero esencia de electricidad exacto esto me da el cream este ¿cómo se llamaba? cristal no cristal no cream se llama simplemente cristal pues ¿y la combinación de ambas? bueno bueno verse se ve y no me digas que esto es agua ahora y a la madre que lo he perdido agua bueno así le echamos uno hostia que tiro me ha pegado un ojo al mundo subterráneo aquí al curso acuático también está decorado por lo que podemos comprobar el tema es si estos son recursos o no esto por ejemplo que es como un coral nah esto es solamente decorativo hay como barcos también que hay enemigos también aquí bajo el agua ¿qué dices? echa para allá mira no tío igual que los zombies normales ¿no? de hecho claro tiene mucho sentido vale pues no evidentemente voy a salirme del agua porque esto podemos estar aquí ¿y es una tortuga eso? oh 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 sirenas oh oh no el agua es muy peligrosa hay que irse de aquí sal de aquí eso me ha gustado ¿veis? te parto la cara me dice ella mira como se ve que guapo ¿qué haces? quita de aquí ala hostia el tortazo que me ha pegado la sirena hostia un oso hostia un oso no pasa nada porque me curo hostia que está aquí estaba disparando para allá por si le daba y estaba súper cerca el tío ¿sabes? ¿qué quieres tú de mí ahora? que me has dejado súper tocado voy a ponerme un botiquín de primer auxilio sin duda vaya este me la lía corre por patas corre pelocho a por otro dragón hostia me he quedado seco cuidado vale pero lo hemos dejado atrás bien 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 uff ah y esto es como una mini ciudad ¿no? aquí interconectada como me parece curiosa no sé cómo se ve mejor voy a ponerme la luz del casco de minero que es lo que estoy acostumbrado se ve un poco mejor patatas patatas es que no no las estoy usando no tengo recetas ah que guay una mini ciudad como mola tío ¿y qué hay? NPCs de estos de los pesados no sé cuidado que pegan duro estos es normal que peguen duro voy a echarle un ojito no más que nada por curiosidad tienen un pozo unas vacas esto de aquí que no sé qué es vale como tiendecitas ¿no? oh y un puente que guay cuidado oh tío un escorpión escorpión esto no lo hemos visto nunca ¿no? vale ¿será la típica prefab en la que es todo la mayoría es decorativo y realmente viene a salutear y luego no hay nada o aquí habrá cositas no lo sé tampoco es mi objetivo porque queremos subir de nivel y queremos ser taladro así que de momento bueno bueno eso es mi objetivo de fondo el general de la serie pero ahora mismo mi objetivo es recuperar a un dragón porque el que tenía ya yo creo que se ha jubilado ya ha dicho yo ya paso de llevarte que eres un pesado búscate a otro que te lleve ¿no? algo así ha dicho el tío tú te crees esta casa es de ladrillo ¿eh? y tiene pinchos ahí claro es que lo que lo que tiene o sea lo del dragón es una pasada ir en dragón es una pasada porque es una la movilidad es brutal como ir en el helicóptero pero sin combustible pero la verdad es que te dejan muchas cosas sin ver no veo nada ¿eh? no veo nada ¿eh? estos son de los dos pollos ah no estos son de ah estos son máquinas de vending son todas máquinas de vending pero bueno de estas para intercambiar objetos con los jugadores no creo que sea esta la del taladro pero como tiene que ver con lo de con este tipo de máquinas o algo así vamos a descartarlo es parte del objetivo de hoy así que vamos a descartar esta prefab que no la conozco aparte parece ser es que hay alguna de estas mesas que si son looteables esta pone vending machine pero algunas son looteables parece ser que no hay enemigos ¿verdad? vending machine tenemos aquí a los a los personajes estos rubitos ¡ay! ¡ah! este es el trader en sí ¡oh gente! por fin lo hemos encontrado muchos que estéis jugando a este mod y habéis empezado la partida en una versión actual del fantasy mod y no en la versión anterior que empecé yo no encontráis al trader pues ¡bingo! aquí lo tenéis ¡oh! vale aquí os lo voy a enseñar desde el mapa desde arriba como se ve se ve como dos rectángulos separados por una zona verde en medio no lo sé quedaros con la forma ¿vale? esto es un trader entonces ¡oh! este va a tener el taladro ¿eh? este lo veis aquí este tiene el taladro y si no te juro que lo quemo y solamente habrá uno habrá más de uno ¡oh! está bastante bien protegido ¿qué tienes ahí detrás tío? yo quiero entrar ¡oh! un trader y lo tengo muy cerca de base ¿verdad? mira al lado bueno o sea el trader de la versión nueva se me ha generado al lado de donde vivo ahora maravilloso mira algo bueno de haber perdido el dragón hostia con el dragón de verdad y como esté aquí el taladro ya no os quiero ni contar como esté aquí el taladro encima esto ha sido todo ha sido un plan maestro ¿sabes? quedarme sin dragón que se bugue el dragón para poder encontrarme con este trader y de ese modo poder conseguir el taladro bueno estoy diciendo yo mucho no voy a comprar más papel ya de momento porque es que no no sé por dónde continuaremos con la serie de verdad en ese sentido no sé por dónde yo quiero craftearme de momento las armas a partir de ahí ya veremos qué jugo le sacamos a la serie bueno un pico de acero nivel 5 hasta que no salga el taladro de momento es el mejor que he visto lo quisiera de nivel 6 para poder ponerle todas las mejoras pero sí que es cierto que por ejemplo si me voy a por esencias de fuego solamente tengo 3 ni siquiera tengo la cuarta esencia así que el pico de acero por 7000 me lo voy a comprar este no me da experiencia comprarlo pero vender sí vender sí vale y vamos a venderle todo esto que me he traído yo para vender aquí las motosierras también igual me da hasta para un nivel vender motosierras pues qué lástima que no me la puedo aprender qué lástima no poder aprendérmela y luego la plata por lo visto no tiene receta el oro sí la plata no oro sí oro parece plata no plata no es pues no tiene taladro tienes ahí detrás tienes ahí detrás puedes romper no claro este no es inmune ni mucho menos que escondes ahí detrás tienes a otro trader ahí detrás no seréis por cierto dos que están bugueados de estos a ver no solo uno ah es una terraza bueno perdón por romperte la casa un poco vale no te preocupes si este venía ya aquí te hemos quedado vale pues hemos descubierto al trader por lo menos me voy contento de que haya ocurrido esto con el dragón porque no creo que vaya a costar mucho encontrarse otro echarle un buen ojo a la prefab como es para los que no sabéis como poner handle handle en principio según el desarrollador del mod solo hay uno solo hay un trader en todo el mapa o eso tengo entendido aunque estaba trabajando porque muchos les han dicho o se han quejado con razón tío no me jodas con lo del trader no me dejes solamente un trader porque eso es horroroso y en principio puede ser que para la próxima versión aunque hace tiempo que no actualiza iba a colocar más traders yo en que versión estoy del fantasy mod porque no lo puedo ver por ningún lado bueno en fin iba a colocar más traders o incluso los wandering que se llaman los que van por ahí moviéndose por el mapa andando mira me da cosita no abrirla son 6 cajas de working stiff tools solamente voy a abrir eso porque no quiero perder mucho más tiempo aparte queda queda poco para que amanezca y a ver si encontramos ahí si ya he abierto como 30.000 millones de cajas no va a haber nada pero bueno en fin se me está liando un poco se me han sumado los NPCs de aquella prefab de ahí en principio a nivel daño por eso no va a ser y por escaparme tampoco va a ser como podéis comprobar mira no me ven ah sé que está muerto vale y un poquito de rayos de aquí por el culo que le vamos a dar a esta gente ¿no? ¡Guma! aquí se ha quedado uno aquí me gusta visualmente es brutal el tema de los rayos me tienen aquí todas las cargas ya culadas y no sé cómo no sé cómo usar lo de las cargas hay que combinarlo con otro tipo de magia o algo así para que se haga mucho daño no lo sé y aquí que han soltado otra capa de visión nocturna ¿cuánto se vende en esto? eh bueno ni bien ni mal venga pues vale que viene otro cuidado vamos a abrir solamente las cajas de working stiff ahora mismo no me apetece perder tiempo con esto otra vez porque más que nada porque ya os digo he venido a 40.000 millones de veces a esta prepa y no ha habido suerte bosqueado me tiene toma rayazo por el culo ahí hostia pues ha sido efectivo porque ha cagado mochila a ver ya hombre es que la de shotgun mesías la del pasangas igual no porque sobre todo son piezas para vehículos tío pico de hierro de nivel mierda tendré que subir el nivel del luteo para tú te crees para que me salga el quitaladro en una working stiff no me extrañaría no me parece tampoco mala idea frames construcción pero yo quiero deconstrucción deconstruir es decir quiero un taladro para deconstruir la montaña nada porquería puede ser que el nivel también que tengo del luteo pues esté tan bajo que salgan estas porquerías ahora subírmelo es activar otra rama nueva vamos a comer y beber esto por aquí y esto por allá a ver este no lo he luteado todavía esencias es verdad que también salen cosas de magia en las shotgun mesías así que tampoco está el tema de lutearlas ahora las otras también fijaros la experiencia que estoy obteniendo es que estas prefabs obtienes un montón de experiencia y luego objetos para vender que también es experiencia pero ya he estado un episodio entero haciendo nada más esto ah lo que si vamos a mirar es este cofre de aquí que es el que tiene armaduras de mago oh pues de nivel 4 de nivel 4 yo tengo una de nivel oh pues mira ya hemos ganado algo mejor ya os digo que en ese sentido si que merece la pena esos tipos de cofre porque tienen siempre siempre tienen de magia esta no si pues venga póntelo y tan feliz que me voy listo continuemos el resto disculpadme vamos a dejarlo así continuemos de camino a mi base que por aquí cerquita tiene que haber ya una zona donde conseguir dragones ostras ¿sabéis esto? ah cuidado los reaper que se llaman no lo iba a enseñar porque digo un pesado que viene a molestarme por el camino de camino al castillo que está ahí al lado mil de vida son muy jodidos pero son o sea yo entiendo que de experiencia básica que dan son 1500 ¿quieres morirte? 1500 porque me ha dado 3000 como tengo puesto el doble me da el doble ¿no? ostras esos enemigos si que están chetos para conseguir para conseguir niveles 1500 cada uno bueno en total 3000 ahora que estoy aquí con esto duplicado guala oye pues me está gustando la idea de esto de ir de ir a patas me está gustando la idea de ir a patas porque te encuentras con cosillas muy esto es de arañas ¿no? quítate de aquí yo paso la araña ya para lo que dan tengo uno al lado de base igualmente me está gustando ir a patas de reaper de estos por aquí en este bioma en el que vivo yo que creo que es wasteland modificado ahora mismo estamos en wasteland si no me equivoco pues hay bastante sobre todo por la noche anda que no me he escuchado a veces el pum 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 que suena como un latido de corazón o algo así de fondo interesante me está gustando he escuchado de fondo el sonido de wasteland el sonidillo ese estridente y horroroso y ahora por aquí tengo un dragón estaba aquí sin más yo no me he metido con nadie ha aparecido en este bioma imagino que de spawn natural y este son 1600 de vida tiene 600 más de vida que el reaper este también dará bastante experiencia ¿o qué? porque si es así opino que tal vez debería debería eliminar los dragones que te puedes transportar con ellos 200 nada más no no quiero decir con los dragones que te puedes transportar con ellos han desaparecido sin más yo creo que te pierdes gran parte de la gracia del juego porque vas por los aires y no ves la mitad de las cosas o sea ves muy poquito antes de ir a en ciudad bueno cada uno su forma de jugar pero yo por lo menos es lo que estoy experimentando que yendo a patas se disfruta más y con vehículo y demás claro ahora os digo yo hostia pues me hago una moto o un 4x4 y vamos con el 4x4 que no me parece mala idea ahora vas y te lo compras sabes bueno espérate porque tengo un montón de piezas en base voy a pincharme un poquito que me da tengo un montón de piezas en base de la moto del 4x4 creo que lo tengo completo otra cosa es que pueda craftearlo pero a ver vamos a poner la luz no la otra esta de aquí magia creo que este de aquí son los vehículos fijaros tengo los accesorios el chasis tengo las ruedas a ver si cogemos esto y le digo recetas está bloqueado evidentemente evidentemente gente y eso imagino que si estará en la rama normal de intelecto crazy monkey crazy monkey yo llegaría aquí necesito nivel 9 de intelecto mínimo nivel 8 puedo llegar leyéndome una revista porque tengo que tener revistas seguro nivel 8 nivel 7 claro aquí lo tengo ya directamente nivel 9 podría gastarme 3 puntos en esto no lo sé no lo sé de momento vamos a ir a por el a por el dragoncito que lo tenemos aquí cerquita y y vamos a ir a los traders a partir de ahí bueno también os dejo vosotros los que estáis siguiendo la serie ¿lo vendo o qué? eh voy a guardar aquí los que estáis siguiendo la serie pues dejadme también vuestra opinión al respecto como como sugerís que vaya que haga en ese sentido a nivel de movilidad ¿cuál es vuestra opinión? ¿qué opináis? vale pues todo listo ya he agonizado todo el loot me he traído incluso algunas cositas para vender a los traders con el dinero también y luego mis ropajes de magia que los llevo ahí de magia pero no sé si solo guardármelo ahí está mi vehículo no sé si solo guardarlos para cuando vaya de minería porque igual ir con armadura me va a hacer ahorrar bastantes disgustos y sustos ¿cuántas veces hemos muerto en esta serie? bastante ¿no? al principio morimos bastante llevamos 13 muertes ya ves vale pues ahí está mi vehículo vamos a matar aquí a los dragoncitos que ya me va a costar mucho menos lástima que estos dragones que mato aquí ahora o los que sepa un M da igual lo que sea lástima que nos suelten esencia ¿recordáis los que están en los volcanes? esos sueltan esencias de... pueden ser de buen nivel así que bueno vamos a ocuparnos de estos supirano son 900 de vida no está mal la cosa ¿a quién he matado? que me ha dado 300 de experiencia ¿qué está pasando aquí? ¿veis lo que os digo con el tema de la armadura? lo bien que me vendría ahora me he quedado aquí súper jodido y tengo que tomarme otro botiquín solamente por jugármela tanto tengo que ir con más cuidado que hago más daño sí pero tampoco soy aquí que llevará el boss del universo ¿sabéis? mucho cuidado ¡ay! que me quema otra vez armadura necesito mejor armadura cuidado que me quema ah pues ojo porque ha soltado mochila ¿eh? ah estos también me van a soltar esencias pues no he dicho nada no será una horda tío es una horda pero parece ser que no viene para acá a lo mejor se ha generado cuando estaba por allí por el castillo ¿no? puede ser a ver esto lo tengo un poco subido ¿no? demasiado ah no está perfecto está perfecto compañero y a estos les puedo pegar en sigilo sí bueno dos y medio más de daño no está mal y a ver si una supernova de estas gordas le pega ahí no porque la esquivas asqueroso que me ha costado mucho craftear esto mentira porque lo de lootea todo ¿sabéis? vamos a pegarle con los fuertes con este aunque no pueda recuperarlo pero me imagino que saldrá a cuenta ¿no? hostia que pesado deja de quemarme que me quedo sin sin bebida toma bueno voy a ocuparme de estos y ahora ahora subimos ¿vale? vamos a por el transporte para poder hacer más cosas en este episodio que si no va a ser muy largo esto ¿no? que te que tío pero ¿por qué me quemas tanto? esto es un pesado creo que ya creo que ya están por lo menos los que están abajo lo que pasa es que los de la horda acertante ahora están aquí los nómadas estos acercándose he tenido que matar como a 4 o 5 ya que me han venido son muy pesados vale pues la subida si no recuerdo mal era por aquí a ver parece ser que sí ¿no? que se sube por aquí que queda otro queda otro vale 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 no he dicho nada no he dicho nada queda por aquí uno vamos a intentar matarlos desde este lado más que nada para no acercarme a los de la horda acertante toma toma y está huevo que me están dando algunas esencias para luego fundir en las forjas de buen tier recordar que me hace falta mira hay un esqueleto allí tío todavía me hace falta hacer alguna que otra esencia o runa de alto nivel para poder yo sentirme en plan máximo poderoso con el tema de la magia de fuego por lo menos y claro para eso necesito el sorcery a nivel 10 hemos dicho que por ahora voy a pasar de eso aquí tenemos a otro ¿no? estoy viendo la sombra ah no es aquel de allí tío pero ¿no ves que es una prefap inmune que no puedes golpearle? ah pues aquí para pasar las hordas es inmune ¿sabéis? a ver si le consigo dar desde lejos para darle sigilo oye iris 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 lo más pesado además como no tiene carne más difícil darle mire 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 le ha saltado ahí en la pasiva maravilloso y venga vamos a volver a subir a ver si eso era lo último que tocaba los buitres vale bueno me preocupan menos que me peguen me da igual me da igual entre comillas pero quiere decir que no yo paso de bajar ¿sabéis? voy a curarme así simplemente teniendo esto cargado había otro no te he visto toma ese lo ha llevado ¿eh? ¿cómo le queda solo uno de vida? ¿pero qué qué me estás contando con eso? ¿qué pasa? ¿que los buitres son inmunes al fuego o qué? pero 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 bueno pero bueno pero pero ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿tú te crees este subiendo por la prefab ¿sabes? o sea se curra el desarrollador ahí una prefab una subida todo complicada para que te cueste la vida y viene el tonto este y me pega por la espalda ahí y aparte que está volando ahí aparte del buitre no queda otro no sé si queda otro dragón de los que atacan ¿eh? puede ser este también es jodido ¿eh? ese es un pesado el esqueleto este el boss esqueleto para la experiencia que da y es rapidito ¿eh? mira que hay dos además tío bueno matémoslos pues mira cómo corre parece que van en cámara rápida aquí no lo veo ahora con los árboles me estoy deshidratando me están quemando tanto que me estoy deshidratando vamos a pegarle una nueva de estas vale esta ya casi muerta si nos saltan las pasivas el daño es muy bajito de estas cosas vale viene el otro no pero dale tío que tiene ese traqueteo ahí en el movimiento del cuerpo que hace súper complicado darles como podéis comprobar y o experimentar también vosotros mismos si juguáis al mob estaba un tornado para ti para tu pecho mira la que me ha querido parar así con los con la espada me ha hecho un escudo ala venga joder dame mi magia dame mi magia encima tío que más serio de mí pues 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 me queda un buitre seguro y estoy escuchando un esqueleto que lo vamos a matar con fuego normal encima la horda tío toma ah no creo que ha estado un tornado por lo menos la animación es del tornado pero no estoy seguro de que sea el tornado realmente ya por favor por favor puedo subir a por mi transporte ahora me vendrá el buitre si lo sé yo bueno igualmente ya sabemos yo creo que arriba oh es verdad esto también está por aquí esto también está por aquí de aquí puedo coger un poco de acero ya que el acero pues de aquí que puedo hacerlo va a faltar bastante queda mínimo un esqueleto normal ahí abajo para la experiencia que le dan pues que le impeten la verdad no no se podía como estoy viendo que va a subir vamos a pegarle un fogonazo bueno eso creo yo voy a disparar ahí por si le doy de refilón o algo supongo que no le he dado sigue faltando un buitre igualmente esto es muy troll esto es muy troll fuera de aquí fuera fuera y me cae aquí para coger toda la toda la magia que he utilizado vale ahí está el buitre que está escribiendo dos además le pego con electricidad a lo mejor el fuego no le hace daño le pego con el hacha yo que sé oh de un toque lo he matado con electricidad creo que estaba tocado ya vale dos puntitos para gastar creo que necesitaba tres en total para poder desbloquear las barras de hierro en la prensa y hay otro buitre allí y ahí con esto en la mano porque estoy viendo que me va a venir seguro que era por aquí la subida tengo mis dudas toma se la ha llevado se la ha llevado se la ha llevado vale sin duda electricidad sí que le hace daño a estos y el fuego no son inmunes al fuego los buitres ahora los dragones no son inmunes al fuego los buitres sí vale desde aquí todavía no llego desde aquí debería llegar ¿no? en algún punto es que la otra vez coincidió de que tenía la cabecita por ahí fuera ¿verdad? vamos a intentarlo a ver si lo puedo coger a través de la aquí hay algo ¿eh? no se lo me refiero de enemigos o está abajo tal vez aquí si salto exacto me va a tirar esto ya no estaba viendo venir yo tengo que conseguir pasar por ahí ¿what? ¿por qué? no que esto me van a hacer bajar tío no tío la pierna no 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 que pesadilla y mira que me he soltado he soltado un spin hace nada dos además un poco exagerado por si tengo por ahí la base al lado voy a curarme la pierna y vuelvo bueno si me dejan dos y un buitre además hasta luego venga carga carga ¿por qué no puedo teleportarme? ¿no puedo teleportarme con la pierna rota o qué? ah ah vale ahora sí no sé qué bug era ese que no me dejaba teleportarme ahora leñes ahí te quedas pringao soy un mago topoderoso pero con la pierna rota venga teleportate ah requiere estamina vale no lo había leído era por eso vale a ver gente esto no puede ser yo ya a mi nivel aquí peleando por un transporte de estos un dragoncito cuando debería ser mucho más sencillo para mí ya hemos visto que no también la verdad me ha tocado mucho la moral pero bueno lo que voy a hacer es la técnica que yo ya la pensé la primera vez que lo cogí aunque no la usé porque tuve suerte tuve suerte la otra vez y lo pude coger desde lo pude coger desde abajo digamos como que asomaba por ahí la cabeza lo pude coger esta vez lo he visto más complicado porque he llegado a la misma altura donde estuve pero desde la cola no puedo interactuar con él entonces aquí yo voy a hacer algo que ya lo pensé en su momento vale que va a ser bajar de nuevo para matar a estos baja baja rápido 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 y ahora en cuanto mate a estos que se han respawnado por la cara porque yo ya les había matado a todos pero bueno vamos a intentar hacer algo diferente a ver si funciona que es básicamente hacer una torre bastante alta para tener suficiente caída y tirarme tirarme entonces me puedo matar o me puedo partir la pierna pero pero no 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 huyas no huyas si vienes vienes pero si caigo cerca del dragón y le doy a la E antes de golpear el suelo me monto en el dragón y no hay caída no hay daño por caída o pierna rota bueno me da igual o si caigo ahí arriba y no me mato suficiente como para poder subirme y largarme ¿verdad? bueno lo primero va a ser matar a estos pesados venga segundo intento tiene que ser lo más cerca posible así que si me deja construir aquí aquí lo voy a hacer me dejaba uno más para allá ¿verdad? bueno encima de la bolsa igual va a ser que no pero me ha parecido ver que me dejaba uno más hacia allá no no me estoy confundiendo yo aquí no me deja vale esto es lo más cerca posible y aparte que hay un saliente podría ser buena zona para intentarlo tengo 120 y pico bloques así que tienen que ser suficientes a ver si ahora de verdad ya los he matado a todos yo creo que tiene un respawn bastante alto para proteger este vehículo mi dragoncito que ha desaparecido bueno ha desaparecido lo he borrado de la faz de la tierra porque estaba bugueado siguiente tenía que pasar por taller otro más ¿veis como se spawnean más tío? a este vamos a ignorarlo ya que se ha spawneado ahí abajo o ha aparecido ahí abajo no sé cómo decirlo y vamos a coger bastante altura que si no no podré yo creo que desde aquí está bien mientras ese me deje vamos a intentar hacer aquí un poner un frame más para coger un poco de carrerilla y poder correr y vamos allá ya pringao ahí te quedas ahí te quedas pringao me llevo el dragon sete la mama vale tenemos un nuevo dragón bien lo que me ha costado madre mía vamos a terminar el episodio pensaba terminarlo quisiera ahora también intentar grabar los episodios seguidos de dos en dos por tema de timing en la semana porque luego si no el fin de semana os quedáis sin episodio pero pero sí pero sí pero vamos a hacerlo así me voy contradiciendo yo a mí mismo terminamos por aquí este episodio grabo de continuación lo siguiente que es ir al trader para comprobar a lo mejor está el taladro ya y para el siguiente episodio uuuu taladrito que te crió ojalá ojalá sea el taladro de los traders pero tiene pinta de que va a ser que no así que bueno familia ya veis está la cosa jodida aún así a pesar de que tenemos bastante nivel de magia pero está la cosa jodida así que nada dejar ahí un buen like pasaros por la caja de comentarios y dejar ahí vuestras opiniones vuestros consejos y todo lo que queráis escribir que ya os leeré siempre y nos vemos en el siguiente episodio de fantasy mod si son nuevos suscribiros y gracias patrocinadores que siempre lo quiero decir y se me olvida hasta luego gente gracias 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 por ver el video.